El Ayuntamiento de Cartagena junto con la Autoridad Portuaria organiza una nueva actividad fruto de la agenda de trabajo y la colaboración que existe entre las dos administraciones para recuperar los espacios portuarios para el uso y disfrute de todos los cartageneros y de los turistas que nos visitan. Precisamente hacemos la presentación y tenemos dos cruceros en Cartagena, seguimos consolidándonos como destino seguro, hemos hecho afortunadamente bien los deberes, eso nos mantiene en una posición ventajosa de salida, tanto para la recuperación económica como para que se realicen actividades deportivas, culturales, sociales, solidarias también, para participar todo aquel que lo desee del 2 al 12 de octubre. Así que solo nos queda animar a todos los cartageneros a que se apunten a las actividades, a que las disfruten, a que las saboreen, a que las vivan y que esta sea una iniciativa que se posicione con éxito en los próximos años. Desde la Autoridad Portuaria de Cartagena, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, hemos preparado una semana cultural, deportiva, solidaria, de ocio, de diversión, para poner en valor la fachada marítima Plaza Mayor, que se llama Vive tu Puerto. Es una semana desde el 2 de octubre al 12 de octubre, podréis disfrutar ampliamente en esta fachada marítima. Se organiza por vosotros. Animaros y venid. Animaros y venid. Animaros y venid. Animaros y venid. Gracias.